¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? A falta de 24 horas para el cierre del mercado invernal, el Barcelona sigue en busca de un delantero con calidad, desborde y gol para sustituir a Memphis Depay, sobre todo para suplir la baja de última hora de Ousmane Dembélé. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Acaban de soltar la bomba en Italia. Exactamente desde Turín. Una fuente turinesa muy importante y muy cercana a la Juventus acaba de informar que el Barcelona está cerrando en estos momentos la cesión del delantero internacional argentino y campeón del mundo con la Luis Celeste, Ángel Di María hasta final de temporada. No habrá problemas con el fair play de Tebas, ya que Di María cobrará una ficha muy baja. Di María fue clave en el pasado Mundial de Qatar para que Argentina se proclamara campeona del mundo y el verdadero MVP de la final contra Francia. La misma fuente asegura que Ángel Di María aterrizará mañana a la ciudad condal para firmar su contrato con el Barça hasta final de temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.